Me gustaría saber tu nombre. Soy Silvia Pesci, soy directora de marketing de Aeroterra. ArcGIS es un software desarrollado por la empresa Esri Inc. Hace casi 40 años que Jack D'Angermont y Laura D'Angermont decidieron salvar el mundo con los mapas. Nosotros hace 30 años que seguimos sus pasos y que los representamos acá en la República Argentina y en la República Oriental del Uruguay también. Muchas empresas y muchos organismos oficiales también realmente han implementado, Elena, cosas increíbles. Por ejemplo, Prefectura Naval Argentina hoy tiene un sistema que podríamos decir que tiene la misma calidad que las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos, lo cual es un orgullo para mí como Argentina poder decir que en nuestro país hacemos las cosas bien. ¿Ustedes se iniciaron específicamente con los municipios? Aeroterra hace 45 años que está en el mercado. Uno de los fuertes de Aeroterra es la parte catastral. En un principio fue conocida por el tratamiento que tenía con imágenes satelitales. Sí, te podría decir que en sus inicios Aeroterra empezó antes de las imágenes satelitales. Empezamos con las imágenes de aviones. Eso fue hace 45 años de la mano del ingeniero Alberto Benito Viola que fue el fundador de Aeroterra. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias.